De la marca Tohoka nos mandaron el último modelo que han sacado al mercado, el L2 de 20 vatios. Es un láser que cumple con los estándares más altos en medidas de seguridad, de hecho es de clase 1, la más alta que hay y que implementa un montón de novedades que hoy las vamos a ver. Así que vamos con el vídeo. Tiene una superficie de trabajo de 415 milímetros en el eje X y 395 milímetros en el eje Y. El módulo láser tiene una potencia de salida óptica de 20 vatios, con una estructura de aluminio reforzado, un láser que además viene la parte del láser toda montada de fábrica. El eje Y corre por guías cerradas tanto en la parte derecha como en la parte izquierda, esto es muy interesante porque hace que el trabajo sea mucho más seguro. Todo el mazo de cables está integrado en una cadena de plástico que hace que no haya ningún cable molestando a la hora de trabajar. La medida de seguridad más visual es una cubierta de metacrilato de 5 milímetros que está reforzada además con barras de aluminio. Cubierta que cumple con los estándares más altos en seguridad y que junto con la base inferior del módulo láser hacen que no haga falta gafas para trabajar con él. La conexión del módulo láser a la CPU es mediante un USB tipo C que además se refuerza con dos tornillos para que no se mueva. La cubierta viene con dos amortiguadores, uno a la izquierda y otro a la derecha, que además de sujetarla en la parte de arriba hacen que podamos dejar esta cubierta en cualquier posición para poder trabajar mejor. Trae un piloto indicador del funcionamiento del láser y que además nos avisa de las posibles alarmas. Este piloto se complementa con una luz led debajo del láser. En caso de abrir la tapa mientras el láser está trabajando ese interruptor se encarga de parar el láser. Además ese interruptor es el que controla las luces led que le dan la iluminación interior al láser. A la derecha nos encontramos con el interruptor de inicio parada, una ranura para una tarjeta micro SD que siempre debe de estar conectada, el conector USB tipo C para conectarlo al ordenador, la entrada de corriente y un USB lock. Este USB lock lo que hace es lo siguiente, en caso de que nosotros conectemos el láser sin tener puesta esta llave de seguridad que trae, salta una alarma diciendo que no puede funcionar. Para ello lo tenemos que apagar, ahora ya si ponemos la llave USB, conectamos y ya el láser funciona perfectamente. Ahí podéis ver cómo se ha encendido ya la luz verde y funciona correctamente. El extractor de humo que trae es de alto caudal y de esta forma saca todo el humo que se produce dentro del habitáculo mientras estamos cortando. La galga de enfoque es de dos posiciones, una entre 4 y 6 milímetros y otra entre 7 y 9 milímetros, dependiendo del material con el cual vayamos a trabajar. Aunque a partir de 9 milímetros da igual ya la altura del material porque es lo mínimo a lo que podemos enfocar. El enfoque es tan sencillo como subir esa palanca, ponemos la galga de enfoque entre el módulo láser y la pieza que vayamos a cortar o grabar. Una vez que hemos subido la palanca, ahora la bajamos, ya se queda cerrada, quitamos la galga de enfoque y ya lo tenemos enfocado. La marca Tohoka tiene en estudio en este momento y en pruebas, está en desarrollo, el programa Tohoka estudio. Como digo, está siendo sometido a pruebas para poder sacarlo al mercado, que será gratuito para los láser de Tohoka y este programa lo que hará serán dos cosas. La primera, que no habrá que comprar programas externos y la segunda, que los láser de Tohoka se implementarán perfectamente con este programa. Pero ya digo, en estos momentos está desarrollado y está siendo sometido a pruebas internas. Y como final a este repaso de todas las especificaciones y configuraciones del láser, no quería dejar sin que viéseis cómo se ve con la luz apagada. Es un espectáculo, la verdad es que es precioso. Me encanta cómo se ve con la luz apagada. Y una vez que hemos visto ya todas las características de este láser, todas las funcionalidades, todo lo que tiene, es precioso. Vamos a hacer dos trabajos que se convierten en tres o cuatro, la verdad. Porque uno de ellos es, vamos a grabar en una hoja de un árbol, vamos a grabar una foto, a ver cómo sale. Y el segundo que vamos a hacer es un juguete para niños, va a ser una cosa muy bonita, que va a llevar corte en contrachapado de 10 milímetros y corte en MDF de 3 milímetros y grabado también en el MDF. Espero que os gusten, y vamos a los trabajos. Y esto es lo que vamos a grabar en la hoja de árbol. Como veis es un perro muy bonito y vamos a ver si somos capaces de sacar todos los detalles o por lo menos el máximo de detalles. Esto lo vamos a grabar a una velocidad de 8 mil milímetros por minuto, una potencia máxima del 60% y mínima del 2 y medio y un intervalo de 0,127. Esto lo ponemos aquí, le damos dos veces y entonces aquí tenemos las potencias, la velocidad, la potencia mínima que se le ha puesto. Le he puesto un sobrescaneo de 4,5%. Esto es para que el láser al salir no pare aquí, sino que siga moviéndose un poquito para que me lo saque lo mejor posible. El DPI está puesto a 200, que son 0,127 y la foto esta la he puesto en escala de grises, porque es como mejor sale. Entonces le damos ahí a OK y ya lo tengo todo preparado, pues le damos a iniciar. Bueno, pues una vez que ha terminado, vamos a ver cómo ha quedado. Ahí podéis ver, así se ve poco. Voy a ver si la acerco. Así se ve un poquito mejor, pero la voy a sacar fuera, claro. Como veis, puse la hoja y le he puesto unos imanes para que no se mueva, claro, porque los ventiladores pueden mover la hoja, pero con esos imanes pues no se mueve. La voy a sacar para que la veamos mejor. Y ahí podéis ver lo bien que ha quedado. Lo ha grabado muy, muy bien la imagen del perro en la hoja. Ha quedado precioso, vamos. Muy bien, muy bien. Ya sabemos que se pueden grabar más cosas. Esa imagen es muy curiosa. Porque, bueno, quizás si la hoja estuviese seca, lo hubiese podido dar a lo mejor un poquito más, hubiesen salido. Pero yo creo que está bien, vamos. Está muy bien y ha sacado mucho, mucho detalle. Y este es el proyecto que vamos a hacer. Esta parte de aquí, que son las ruedas, las arandelas y los contrapesos, irá en contrachapado de 10 milímetros. Para este, la velocidad que he puesto son 225 milímetros por minuto, 100% de potencia y dos pasadas. Y esta parte de aquí irá cortada en MDF de 3 milímetros y grabado también. Para que la podáis ver mejor, esta parte sería esta. Lo rojo irá cortado y lo azul va grabado. El grabado va a 2000 milímetros por minuto, 60% de potencia y el corte a 250 milímetros por minuto, 100% de potencia. Y este lleva una sola pasada. En fin, vamos a ver cómo se da, porque esto luego lo montaremos y tal y a ver cómo sale. Yo espero que sea una cosa graciosa y bonita. Bueno, pues vamos a montarlo. Y una vez que lo hemos montado... Ahí veis cómo el payaso siempre se queda de pie. En fin, un juguete para los críos, que me ha dado una idea. Algo vamos a hacer de esto. Pues ya hemos visto lo que es este láser. Es un buen láser con muchas medidas de seguridad. Que es capaz de cortar perfectamente, como habéis visto, y hacernos un grabado en una hoja de árbol. Que bueno, que hay que ajustarlo, pero que se ajusta y lo hace. Que para un láser de 20 vatios hacer este grabado es un poquito complicado. Sin embargo, lo ha hecho bastante bien. Esto estoy encantado, el tentempié este. Esto es que me ha dado una idea. Ya la veréis. Y bueno, funcionalidad a tope. Es precioso, porque es precioso casi... Vamos, me encantaría poder grabar esto con la luz apagada y el láser que tiene ahora mismo todas las luces encendidas. Es una maravilla. No puedo decir más. Hay que ajustar potencias, velocidades... Como he dicho, Tohoka está trabajando en una aplicación nativa para este láser. Que la tendrán pronto terminada. Con lo cual, no habrá que trabajar con Lightboom. Se trabaja directamente con esa aplicación. Yo, como siempre, os dejaré un enlace en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Por si queréis comprarlo. Ahora mismo está en lanzamiento y tiene muy buenos descuentos. Por si a alguien le interesa y lo quiere ver, pues ahí le dejaré los enlaces. Nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por vuestra ayuda. Y que si vosotros queréis, pues nos vemos en el próximo vídeo. Y si te quieres suscribir, ahí te ha salido el logo del canal. Solamente tienes que darle, suscribirte y asunto arreglado. Compartir el vídeo si te ha gustado. Y si no te gusta este contenido y te quieres desuscribir, no hay ningún problema. Nos vemos, si vosotros queréis, en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.